Le doy gracias a Dios porque estamos compartiendo otro espacio de crecimiento, de formación. Son tiempos muy movidos de diferentes maneras y no vamos a entrar en otro tema diferente a que el dolor no tiene la última palabra, no la tendrá. Pero sí que se da uno cuenta que es necesaria una palabra de esperanza. Cuando aparecen problemas políticos, culturales, afectivos a lo largo de nuestros países, porque nos escuchan desde diferentes latitudes, siente uno la necesidad de ofrecer un camino. Entonces, quiero comenzar dándole gracias a Dios porque me permite de manera injusta, no ve mi corazón y más bien me permite ser parte de este equipo para ofrecer a ustedes, con Nelson y Mariana, una palabra de esperanza. Bueno, vamos entrando en detalles porque la señorita fue clara en el libreto y los tiempos. Voy a hacer una pequeña precisión de términos que nos va a acompañar por lo menos en la primera parte, en estos primeros 30 minutos. Cuando hablemos de dolor, estamos haciendo referencia a lo físico, por ejemplo, troncharnos un tobillo. Ese estuvo un poquito intenso. Y cuando hablemos de sufrimiento, vamos a hacer referencia a la parte emocional y afectiva que acompaña el dolor físico. No siempre hay dolor físico para que haya sufrimiento emocional. Por ejemplo, cuando tenemos la pérdida de un ser querido, pues, caramba, sí que nos duele, pero no estamos hablando de alguna causa física primera. Entonces, sobre esa base, mi intervención va a girar prácticamente en su totalidad respecto al sufrimiento. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? De una manera sencilla podemos decir dos cosas. La primera, pues hay un desequilibrio, un desequilibrio en una situación. Entonces, vamos a imaginar que Pepito le quiere vender a Luchito un esfero. Y el esfero vale en el público, el valor al público es de 10 dólares. Pero Pepito lo vende en 100 dólares. Bueno, se está aprovechando de Luchito. Y así podríamos poner ejemplos sin duda muchos más dolorosos, literalmente. ¿Cuál es el origen de que Pepito se quiera aprovechar de Luchito? El egoísmo, básicamente eso. Entonces, como bien nos enseñó San Juan Pablo el Grande, a mí particularmente me gusta llamarlo así, o San Juan Pablo Magno. Creo que todavía es más bonito en la segunda forma que lo mencioné. El sufrimiento tiene un origen en el pecado. Nuestros corazones están todos atravesados por el pecado. Pero, sin querer yo añadir siquiera algo al santo, quiero sugerir también una mirada adicional que creo que hace que el sufrimiento sea más difícil. ¿Cuál es? Que nosotros fuimos creados para el cielo, para la gracia, para la alegría, para el bien. Entonces, cuando uno se enfrenta a que la gente falla o a que uno mismo falla, pues el desengaño a veces es todavía mayor. Pensemos en hijos que hemos hecho sufrir a nuestros padres, que siente un papá cuando ve que su hijo, que tuvo en brazos, después se está comportando de cualquier manera muy distinta y muy distante a lo que era ese bebito que él dormía en su barriga. Es verdaderamente fuerte. Entonces, hasta aquí llegamos a nuestras definiciones. Dolor lo físico, sufrimiento lo emocional, y la raíz última está en el pecado. ¿Y qué implica eso? Lo que decíamos en algún momento en nuestros videos, informándoles a todos que íbamos a tener este conversatorio. El dolor es inevitable. ¿Y por qué lo es? Porque de una manera u otra vamos a terminar fallando unos con otros. Y viendo las inequidades tan grandes que existen en el mundo, caramba, póngase uno a pensar. Y el valor de una casa justa. Una expresión que escuché yo alguna vez, que creo que me alcanzó a marcar, fue una persona veía unas viviendas que estaban construyendo, muy bonitas en un bello sector de Bogotá, y decía, ¿por qué los maestros de obra, es la manera como le decimos en Colombia, a quienes construyen, también se les podría llamar obreros, ¿por qué se tienen que ir? ¿Por qué no pueden ellos habitar esas casas? Bueno, hay todo un entramado económico y financiero, político, cultural, que explica por qué ellos se tienen que ir. Pero en muchos casos nos damos cuenta que son personas que viven de forma muy diferente a las casas que construyen. Entonces, es bien difícil comprender qué es lo que sucede ahí, pero al mismo tiempo también podemos darnos cuenta que es inevitable sufrir. Así que lo mejor que podemos hacer es prepararnos, prepararnos para lo que es inevitable, que es el sufrimiento. ¿No es esto una visión triste, apocalíptica, pesimista? Yo creo que más bien realista y útil. Cuando uno ve que el ser humano es capaz de destripar a un bebé en las entrañas de su mamá y que eso es motivo de felicitación para muchos, o cuando uno ve todos estos asuntos económicos o las persecuciones religiosas, yo creo que se da cuenta que no es una posición pesimista. Más bien, repito, es una posición realista. Entonces, vamos a comenzar desde la propia persona que está sufriendo hacia afuera, viendo qué puede hacer cada uno. El primer punto que quiero mencionar es, hay que tratar de encontrar la lógica, es decir, el sentido, el orden de lo que está pasando. Esto está pasando por esta razón. Ah, es que yo hice esto y por eso me está sucediendo esto otro. Eso, el solo hecho de que uno ya pueda comprender un poco qué está sucediendo, no estoy diciendo justificarlo. Explicar. Hay una diferencia en el castellano entre explicar y justificar. Cuando uno logra más o menos explicar qué es lo que está pasando, entonces uno puede empezar a, con la misma lógica que tiene el cerebro, el pensamiento, la inteligencia, etcétera, pues uno puede empezar a buscar alternativas. Entonces, fíjese usted en esto. Si yo vengo y digo, la casa es verde, cualquiera de ustedes puede repetir esa frase porque es entendible por cada uno en condiciones normales y habituales. Nuestro cerebro cuando comprende puede aprender, puede generar estrategias, puede resistir más fácilmente. Pero cuando uno siente que está en medio de una marea de caos, entonces ahí es en donde uno siente que no puede hacer nada y la angustia se lo puede llevar. De las cosas que personalmente disfruto profundamente es cuando conversando con una dama, independientemente de su edad y circunstancia, logra ella comprender la lógica de por qué esas relaciones afectivas deben llevarse en cierto camino. Un poco lo que hablamos en el conversatorio anterior cuando mencionábamos lo de los noviazgos. Ver uno que una señorita comprende, o una dama en general, pues, comprende que no es un juego de piel, no es un juego de sonrisa y picardía, sino que eso es apenas la mitad del primer paso de una relación, es una cosa fantástica, porque entonces ella empieza a comprender y deja de ser un juguete si alguna vez lo ha sido. Entonces el primer paso es tratar de comprender qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo. Ahí ya podemos empezar a manejar el sufrimiento y a veces el dolor también. Bien, el segundo paso es mirar si uno tiene una cuota de responsabilidad. Y esto sí que es difícil, especialmente para las generaciones más jóvenes. Entre más pequeño sea el número de la edad suya, hablando de las decenas, más difícil va a ser para usted comprender esto. Y lo digo con cariño y lo digo de una manera fraterna y queriendo construir. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que el mismo Papa Francisco nos lo ha dicho, una sociedad hedonista, una sociedad que se entrega al placer, al capricho, al goce. Y pues en todo eso nadie está poniéndose a pensar. Si usted está con la idea de pensar en un bar, por ejemplo, no, en un bar se va a bailar. Se va a hacer aquel movimiento desagradable y grotesco que hizo una actriz y cantante gringa y que lo puso de moda. Ni siquiera hoy vamos a mencionar ni el nombre de ella ni el tipo de baile que hizo. Bueno, no todas las mujeres hacen eso, pero ciertamente un baile es una claudicación, un bar, perdón, un bar. Es una claudicación a la razón. Entonces, invitar a las personas a que piensen, especialmente a las primeras generaciones, no es una tarea fácil, pero sin embargo, vaya que tenemos que hacerla. Entonces, hay que reflexionar sobre su propia cuota de responsabilidad. En esto que está sucediendo, ¿yo qué puedo hacer? Porque, como dice un dicho que se lo han atribuido a Einstein, yo creo que así lo pronuncié un poquito mejor, yo no estoy tan seguro que él lo haya dicho, no lo sé, si no cambias, ¿cómo esperas resultados distintos? Y aquí quiero detenerme para dos factores. Primero, si el error es de la persona, no me atrevo a decir tuyo para que no te sientas interpelado, no tengo esa intención. Si el error es de la persona, eso es una buena noticia, porque ¿de quién depende que las cosas cambien y mejoren? De la propia persona. Entonces, esa es una buena idea. Pero si resulta que mis problemas se basan en el precio de cómo se transan los valores futuros del petróleo en la Bolsa de Valores de Londres, imagínese, ¿cuándo es que esto va a mejorar para mí? Así que no es una mala idea que las cosas sean responsabilidad de uno en función de la mejora que se espera y necesita. Pero repito, es difícil. Y para no hablar solamente de las generaciones anteriores, o más bien de las generaciones de pocas edades, hablemos también de nosotros mismos. Hay toda una corriente en el mundo que dice, ¿qué errores has cometido? O más bien, ¿de qué te arrepientes? Respuesta que uno escucha con mucha facilidad y mucha frecuencia. De nada. Todas han sido experiencias, aprendizajes. Yo digo, bueno, no te arrepientes de una quiebra si eras empresario y algunas personas quedaron en la calle sin qué llevar a su casa, sin qué sustento tener. No te arrepientes de haber dejado de vivir con tus hijos porque te reinventaste, inventaste y generaste un nuevo hogar. Todas estas son palabras perfumadas para mirar lo que realmente está sucediendo. No, amigos, es una buena idea que uno reconozca sus propios errores. Y yo me atrevo a decir que creo que el cristianismo, y particularmente el catolicismo, es la única religión que habla de una manera tan clara, directa y contundente del arrepentimiento, de la conversión, de pedir perdón. Entonces, ese es un primer factor. Nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestros errores, por la razón que sea. Pero este segundo factor, con la bondad de Dios y la asistencia al Espíritu Santo, quiero explicarlo con un poco de detalle. Vamos a entrar por unos minutos a un salón de clases de psicología. Cuando una persona tiene un defecto y no lo ha reconocido, y ese defecto causa consecuencias para él mismo o para otros, entonces él a veces evita cometer ese error. Pero esa evitación en sí mismo puede ser un problema. Vamos a pensar en alguien que tiene problemas para hablar en público. Y entonces, para evitar el problema de hablar en público, se toma sus guarilaques, se toma sus traguitos, y de pronto se vuelve alcohólico. Pensemos en alguien que tiene dificultades de otro tipo, que tengan que ver con alguna circunstancia de vicio. Y hay una tarea que digo con cada vez más frecuencia, porque yo creo que socialmente es necesario alertar sobre esto. Se entiende fácilmente que la cocaína y las drogas son problemas muy serios, pero se miran los juegos de azar, los videojuegos, y la pornografía como cosas que se pueden aceptar. Y hoy estamos viendo cómo, me estoy acordando de algunos muchachos que he atendido en esta pandemia, que los papás me buscan y me dicen, es que Perensejito no quiere salir de su cuarto. Entonces, Perensejito, ¿qué pasa? Que es un poco tímido, y entonces le da miedo a la interacción personal, y prefiere refugiarse en las redes sociales, o prefiere refugiarse en una cosa u otra, y a veces puede llegar al asunto de la pornografía, que como tampoco es nuestro tema, pues no lo vamos a mencionar ahorita tampoco muy en detalle. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que por evitar un problema, me meto en otro más grave. Y en ese que me meto más grave, causo dolor a los demás, y me hago daño a mí mismo también. Dolor y sufrimiento. Así que mire cómo es de necesario que uno se revise. Por supuesto, ahí, en esto que estamos hablando, una consejería, una atención de un sacerdote, una conversación con un sacerdote, o un proceso terapéutico, pueden ser muy, muy útiles. Porque, repito, a veces las personas, por querer evitar un problema, se meten a otro problema más serio. Y aquí hay todo un descubrimiento. Si la persona acepta, hombre, yo tengo esta dificultad, yo tengo esta cuota de responsabilidad. Yo te pregunto, si tú dices que tienes un problema, es que hay una parte de ti que no quiere ese problema, ¿verdad? Porque si no, no sería problema. Entonces, cuando tú empiezas a decir, yo no soy mi error, yo no soy enteramente mi error. Sí, tengo una dificultad, pero yo también tengo otras funciones, facultades, cualidades, que me permiten hacer otras cosas buenas. Entonces, empieza una situación que para mí es el origen, es el paso cero de un cambio conductual, que es cuando la persona dice, me cansé de ese problema. No quiero más eso conmigo. Entonces, empieza a luchar con sus propias debilidades, con, o contra sus propias debilidades. Empieza a buscar a través de sus cualidades. Y de nuevo, aquí un proceso de consejería y demás, pues es más que útil. Y por supuesto, yo sé que esta palabra no existe, pero, pero bueno, me voy a permitir decirla, como podrá afirmar, por supuestísimo, que la ayuda y el auxilio divino son más que necesarios. Cuando la persona dice eso, yo soy testigo de personas que batallan contra la dureza de sus corazones, contra las debilidades de algunos vicios, y verdaderamente ver cómo esa persona lucha, y lucha. Y entonces he escuchado, por ejemplo, a hombres que dicen, mire, ya llevo más de un mes sin agredir mi cuerpo en asuntos afectivos y sexuales. Llevo tanto tiempo, ya no he vuelto a hacer esto, ya no hago aquello. Caramba, eso sí que llena de esperanza, lo digo de manera de pronto demasiado egoísta, hablando de mis experiencias. Entonces, ese tener, ese decir, yo no soy mi error, yo puedo cambiar, yo quiero cambiar, es lo que hace que uno en un momento se salga de relaciones malsanas, tóxicas, como se dice ahorita, es lo que hace que uno identifique por qué no me dura un empleo, por ejemplo. Uno, todos de pronto conocemos personas a las que no les sirve ningún empleo. No, es que esa es una cultura muy difícil. Esos chinos son muy raros, hablando de los chinos de la China. No, es que esta era una empresa muy pequeña, entonces la autoría era muy vertical y tocaba hacer lo que dijera el jefe y yo sí no me aguanto eso. No, esta es una empresa muy grande y eso ahí nadie lo conoce a uno y uno no siente que está haciendo nada en equipo, uno se siente como arando solo, caminando solo en el desierto y nunca encuentra la causa, tal vez porque está dentro de esa, de él mismo. Y esto vale también para las relaciones afectivas. Recuerdo una vez una mujer que me hablaba a mí, me impactó mucho, que se le estaba yendo a la vida, yo lo digo con todo respeto, aprendí desde hace mucho que a una mujer no se le debe decir vieja, eso es una cosa que peligra seriamente la vida del artista. Pero bueno, esta dama ya había conocido unas buenas primaveras, pero ella no encontraba porque una relación no le duraba. Y entonces en un momento traté yo de decirle, seguramente me equivoqué, la torpeza propia, por supuesto puede estar ahí en primera instancia, pero es que mira, que es que tú estás trayendo a colación la vida íntima antes de él. Y entonces, y ahí me paró. No, pero bueno, me dieron las explicaciones que no vienen a cuento ahorita y bueno, no sé qué ha sido la vida de ella, pero a veces el no identificar una responsabilidad propia lo hace uno atropezarse con la misma piedra todas las veces. Vamos a un siguiente paso porque va pasando el tiempo, escúseme, miro el reloj con la intención de no ocupar el tiempo de Frank Nelson. Hemos visto si la responsabilidad es propia, ahora pensemos y si es otro el responsable, si es tu jefe, si es tu papá, si es tu novio, si es la sociedad. Hay una cosa que a mí me parece muy, muy dolorosa, como los servicios de salud y de educación del Estado y a veces privados son tan regulares y yo creo que diciendo regulares nos estamos quedando cortos. a mí eso me parece doloroso porque en los momentos de mayor necesidad es cuando uno está enfermo y es difícil ver cómo tantas personas a veces no pueden acceder a un servicio no digamos bueno, sino siquiera digno. Entonces uno se pregunta ahí ¿y qué hago con eso? ¿Qué hago cuando estoy volteando con mi mamá de un lado para otro y ningún médico me da razón? Y mi mamá mientras tanto avanzando en su dolor y de las cosas que a uno sí que le revuelven o le lastiman el corazón profundamente es ver uno a la mamá sufriendo o un hijo. Aquí viene un consejo que es muy difícil pero si usted lo logra lleva más de la mitad del camino recorrido. Trate de despersonalizar la situación. Deje de mirar esto como que su novio porque su novio es una porquería expresión que tal vez no es la más adecuada hacia cualquier ser humano o que es que su papá finalmente es un pobre borracho y lo dice usted con un desprecio que es mucho más grande adentro de usted que lo que se ve en la cara. Esas expresiones lo único que hacen es añadirle sal a su propia herida. Si usted lograra hacer un ejercicio de despersonalizar la situación y mirarla como desde afuera y darse cuenta que su papá empezó a tomar trago a los 14 años porque él viene de un pueblo en donde esa era la costumbre en donde los niños ayudaban a recoger las cervezas que estaban tomando sus papás los sábados por la tarde y que eso se iba hasta el domingo en asado al mediodía y entonces el niño cogía la botellita de cerveza que le quedaban dos deditos y se iba tomando la cervecita por aquí la cervecita por allá cervecita por aquí cervecita por allá por supuesto después de un par de horas pues ya el muchacho ya estaba un poco contento ya estaba más prendido que un árbol de navidad a veces poder analizar la cosa de esa manera como la acabo de decir con lo que yo acabo de escribir bueno los micrófonos están cerrados pero no le parece usted coherente que una persona estamos explicando no estamos justificando no le parece usted coherente que una persona que comienza con esas dificultades a esas edades después el alcohol se le vuelva una tragedia en su vida y se lleve por delante de pronto su propio hogar uno empieza a entender ¿verdad? ¿por qué este paso es tan importante? porque el sufrimiento desgasta porque si uno tiene el corazón atravesado por dolor por tristeza depresión y toda esta serie de sentimientos que están como en el mismo plano realmente uno se le limita mucho a la vida y la pregunta que tenemos que hacernos es si no depende de mí que se acaben las dificultades ¿qué hago? en el video que subí ayer que pronto ustedes alcancen a alcanzaron a ver en Facebook yo mencionaba cuando uno va por una vía en un paseo o en una circunstancia intermunicipal y hay un trancón hay un varado y le toca uno parar y no hay nada que hacer así sucede en la vida cuando uno no puede superar un sufrimiento tu vida queda estacional a mí me impresiona a veces como las personas vienen a hablar con uno para un problema marital un problema de lo que sea y no han pasado minutos yo creo que más bien se pueden contar en segundos y se devuelven a su infancia se devuelven a que a mis 12 años me pasó esto que por supuesto no es poca cosa yo no estoy diciendo que eso que eso sea poca cosa entonces el tratar de despersonalizar te ayuda a ti a comprender que de alguna manera u otra tienes que seguir adelante y como se hace para seguir adelante ya se va preparando Nelson pues hay que darle un sentido al sufrimiento y ahí es donde aparece la cruz si usted analiza la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo eso no tiene ningún sentido en función de quién era Cristo cuando uno analiza las personas que estaban ahí los egoísmos y las cosas que estaban entre el sumo sacerdote Pilatos y bueno todo eso pues uno puede comprender por qué hicieron lo que hicieron pero cuando se mira a Cristo no hay ningún sentido no hay ninguna lógica y eso también nos lo enseñó San Juan Pablo Magno la raíz del sufrimiento es absolutamente irracional fíjate que yo estoy diciendo trata de explicar qué es lo que está sucediendo pero tratar de entender por qué un niño pequeño es abusado o por qué un hombre obliga a una mujer a abortar o por qué una persona se queda sin trabajo o por qué esos maestros de obra se tienen que ir de esas casas bellas que estaban construyendo o no eran apartamentos para ser exactos pues eso no tiene ningún sentido entonces aquí es donde uno si ya no tiene otro camino pues tiene el camino que es llegar a la cruz de Cristo y es decir y es entregarle el dolor es decirle aquí voy a sufrir contigo en la cruz y es decir bueno si es tu voluntad tú puedes quitarme todo esto pero si no lo quieres hacer yo no lo entiendo pero aquí lo acepto dice Nelson siempre es bueno dar una que otra analogía y otro una que otra nota de pie de página con el sacerdote con el que uno está interactuando eso es una buena idea dice Nelson el credo comienza creo en Dios padre todopoderoso uno dice entiendo a Dios entonces muchas veces a veces uno no entiende lo que está pasando pero el poder confiar en Dios ayuda a que se ensanche la fe a que uno renueve sus fuerzas y a que uno siga para adelante porque no hay otra alternativa Mariana no sabe lo que voy a decir ahorita pero el día más difícil de mi vida fue cuando murió mi primera esposa de lejos bueno eso sí se lo he dicho a ella no sabía que lo iba a comentar yo ahorita en este momento y qué camino tienes qué otra cosa tienes tienes que seguir andando no tienes otro camino y ahí está tu hija de ocho años que te necesita entonces el camino no es otro que aguantar ofrecerle a Dios y en esa ofrecerle a Dios algo maravilloso iba a decir mágico pero la fe es algo totalmente contrario a la magia algo maravilloso y sobrenatural sucede que Dios consuela porque finalmente nuestra vida no acaba el viernes santo nuestra vida acaba en el domingo sin ocaso en el domingo de resurrección en resumen amigos en la medida en que somos capaces de identificar nuestros propios errores para corregirlos en la medida en que podemos entender qué es lo que está sucediendo en la medida en que de pronto despersonalizamos las cosas y decimos bueno pero es que aquí vemos que es un sistema injusto porque el capitalismo salvaje es insulto es injusto no sé si existe un capitalismo que no sea salvaje en la medida en que entendemos eso en la medida en que vemos lo que hace el socialismo derrullendo todas las cosas entonces uno empieza a comprender las situaciones y empieza a buscar alternativas si nada de eso es posible hay que darle sentido al dolor y eso solo se encuentra en la cruz pero la cruz no es el final de nuestro camino es el domingo sin ocaso muchas gracias Nelson muchas gracias todos gracias Mariana muchas gracias muchas gracias a ti Saulo realmente te agradezco de corazón tu presencia tu participación yo quisiera empezar precisamente con un pequeño resumen de lo que nos acaba de exponer Saulo nos ha invitado a usar la razón a examinar las propias responsabilidades me encanta esta frase que nos ha dado yo no soy mi error yo no soy mi error todos hemos cometido errores pero es muy importante no caer en esa tentación destructora de considerarnos una especie de error del universo ni mucho menos un error de Dios luego nos ha hablado de la necesidad de despersonalizar que si le entendí bien quiere decir expliquemos sin justificar no quedarnos simplemente en la acusación estéril la acusación estéril a lo máximo creo yo que produce una especie de espiral de destrucción y por último buscar ese sentido en una cierta resistencia interior y mirando hacia Dios bueno desde este punto de partida que nos deja Saulo desde la psicología yo quiero en primer lugar expresar que la Biblia es un libro es un libro duro lo que a mí me corresponde es la es la parte digamos de la experiencia de fe y podemos decir que la Biblia es un libro duro la Biblia presenta la vida con sus durezas con sus crudezas con sus golpes bajos la Biblia no es un libro fácil algunas personas aman muchísimo la Biblia porque encuentran ahí su realidad una clave para leer su realidad pero en mi experiencia de sacerdote hay muchas personas que no quieren la Biblia exactamente por la misma razón es decir porque es un espejo demasiado real sobre todo cuando se trata de los casos difíciles de dolor y de sufrimiento siguiendo con la distinción con la explicación que nos dabas a uno voy a mencionar siete de estos sufrimientos y en parte dolores siete de estos sufrimientos que aparecen en la Biblia y que aparecen también en nuestra vida a mi me gusta decir que la Biblia es la vida la vida misma pero leída leída desde una nueva perspectiva desde una nueva luz la Biblia es tu propia vida pero leída desde una nueva luz y esa luz pues es la luz del Señor es la luz de Dios tenemos en la Biblia una cantidad de expresiones que nos pueden dejar un poquito perplejos vayamos a los casos a los casos que quiero mencionar quiero mencionar siete casos que aparecen en la Biblia precisamente en el evangelio de la misa de hoy en el evangelio de hoy aparece uno de esos casos es el caso de es el caso del accidente Cristo en Lucas capítulo 13 hace referencia a un accidente estaban construyendo en Jerusalén una torre la la llamada torre de Siloé y bueno falló la ingeniería falló la arquitectura callaron cayeron grandes trozos o rocas o lo que sea de esa torre y murieron 18 personas para el tamaño de las construcciones de la época esa fue una de las mayores tragedias de la vida de Cristo fue un accidente eso aparece ahí la Biblia nos habla de accidentes como ese la Biblia nos habla que es el segundo ejemplo que quiero dar la Biblia nos habla de enfermedad nos habla de cómo la enfermedad destruye la resistencia de la persona esto aparece por ejemplo en el libro de Job Job resistió bastante bien cuando perdió cosas de fuera pero cuando su propio cuerpo empezó a gangrenarse y a llenarse de úlceras hay un momento en el capítulo tercero del libro de Job en que el hombre estalla no puede más esto es esto es interesante y es muy duro nosotros hablamos de la paciencia de Job y bueno si uno se acerca al libro de la Biblia se da cuenta que eso no es exactamente cierto porque al hombre se le acaba la paciencia en el capítulo 3 y resulta que el libro de Job tiene 42 capítulos o sea que se le acabó pronto la paciencia pero bueno en otro sentido Job es un gran ejemplo de paciencia lo que te quiero decir es que cuando él se ve afectado en su propio cuerpo llega un momento en el que no puede más también aparece la enfermedad masivamente en el evangelio hay una cantidad de enfermos que rodean permanentemente a Cristo todos sabemos cuál es la enfermedad que era más rechazada y que era más estigmatizada en la época de Cristo esa enfermedad es la lepra entonces está la enfermedad aparece ahí claramente a veces enfermedad congénita en el evangelio de Juan en el evangelio según San Juan en el capítulo noveno y en hechos de los apóstoles capítulo 13 habla de situaciones congénitas el uno era un ciego de nacimiento que produce una pregunta absurda por parte de los apóstoles oye aquí quien pecó para que este naciera ciego pecó él o pecaron sus padres por supuesto que la pregunta es absurda como preguntan si él pecó siendo enfermo de nacimiento pero lo absurdo de la pregunta más bien nos debe remitir a lo absurdo de la situación es decir no saben qué decir así de sencillo y en hechos de los apóstoles capítulo 3 aparece el caso de un paralítico de nacimiento nació así entonces la biblia sabe de estas situaciones la biblia nos habla también de la injusticia padecida hay un salmo que te invito a que lo busques y si lo encuentras pronto puedes poner en el chat la cita para ilustración de los demás me gusta poner cierta tarea hay un salmo que dice ¿por qué te quedas lejos señor y te escondes en el momento del aprieto? la soberbia del impío oprime al infeliz lo enreda en las trampas que ha tramado ¿por qué te quedas lejos señor? la persona que tiene ese grito es una persona que está sufriendo está sufriendo injusticia la soberbia del impío oprime al infeliz entonces la injusticia padecida está en la biblia con estas palabras hermanos les estoy invitando a que no tengamos miedo a ese espejo que es la biblia que nos acerquemos ahí que lo veamos que lo que lo leamos claro uno no quiere conocerse uno uno trata de huir ¿no? uno trata de huir a veces de su propia realidad otro tema que aparece es la soledad no deseada con todo el sufrimiento que eso trae el libro de Tobías nos habla de una mujer que había intentado casarse ya seis o siete veces haciendo las cosas bien portándose bien ella no ella no no estaba regalándose a ningún hombre ella estaba siguiendo las leyes de Dios pero pero no podía no se lograba de hecho pues había un problema de perturbación demoníaca ahí nos lo cuenta el libro de Tobías pero entonces ese es un ejemplo de soledad no deseada la biblia también nos cuenta cómo la soledad muy parecido a lo que nos decía Saulo en su conferencia la biblia también nos cuenta cómo la soledad lleva a las personas a cometer malas decisiones es el caso de aquella samaritana que ya había tenido cinco maridos y le dice Cristo y el que tienes ahora tampoco es tu marido se ve que ella no soportaba esa soledad una situación muy compleja luego en segunda carta a los corintios aparece otro sufrimiento la persecución por la fe y Jesús también nos dice en el evangelio en el evangelio de Juan a ver que están muy buenos estos amigos encontrando las citas bíblicas a ver dónde dice Juan ya les digo que es el evangelio de Juan pero la frase de Cristo es la importante si el mundo los odia sepan que me odió a mí primero y eso es injusto por algo en Mateo capítulo 5 la última de las bienaventuranzas es bienaventurados los perseguidos por ser justos y luego dice Jesús bienaventurados ustedes cuando los persigan claro es una frase que uno tarda en entender pero eso demuestra que si hay persecución por la fe la segunda carta a los corintios la cité porque puedes leerla a partir del del capítulo segundo y te encuentras en los capítulos siguientes de esa segunda carta a los corintios aparece una cantidad de de sensaciones de experiencias de dolores que padeció el apóstol Pablo pero son muchos otros los que lo han padecido y por eso dice Pablo esta frase a ver también para encontrarla nos han convertido en un espectáculo ante los hombres y ante los ángeles porque usa Pablo la palabra espectáculo porque recordarás que los romanos convertían a veces a la ejecución de prisioneros la convertían en un espectáculo llevándolos por ejemplo al coliseo romano había unas cosas terribles unos modos refinados de tortura hace poco estaba leyendo sobre un modo terriblemente sádico de tortura en el que ejecutaban a varios prisioneros pero por medio de un sistema que solo quiero describirlo brevemente para que se vea cómo llega la crueldad era como un sistema de estos que hay en los parques de subir y bajar algo así parecido un balancín de esos y la idea es que soltaban fieras pero entonces si tú te mantienes arriba pues la fiera se come al que se quedó abajo pero si luego tú bajas entonces pues ahí ahí te comen a ti entonces es la lucha por tratar de mantenerse arriba en el balancín pero tú te salvas mientras estés echando a otros a que se los coman las fieras entonces es algo terrible otro tipo de sufrimiento es la sensación de absurdo que aparece por ejemplo en el libro del Eclesiastes ¿qué saca el hombre? es una pregunta que aparece en el libro del Eclesiastes ¿qué saca el hombre de todo su trabajo bajo el sol? yo creo que muchas personas se han hecho esas preguntas y yo creo que muchos papás y muchas mamás a veces se sienten descorazonados y muchos papás y muchas mamás a veces dicen pues yo ¿para qué me para qué me rompo la espalda? ¿para qué trabajo tanto? ese es un sufrimiento intenso y el último que quiero mencionar es el dolor mismo de la muerte la muerte de un ser querido por ejemplo es algo muy duro es algo terrible Jesús Jesús mismo lloró Juan capítulo 11 los judíos decían miren cómo lo quería Jesús mismo lloró por la muerte de Lázaro y luego el dolor mismo de morir uno el dolor de la propia muerte ese dolor de la propia muerte se encuentra por ejemplo en las palabras del rey Ezequías el dolor de Ezequías que dice como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortas la trama esa frase es preciosa o sea la persona que siente que se está muriendo antes de tiempo esa frase es de Ezequías encuéntrala por favor como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortas la trama entonces estoy haciendo apenas una pequeña categorización de cómo la Biblia sabe muchísimo del dolor muchísimo dolor del accidente dolor de la enfermedad dolor de la injusticia dolor de la soledad dolor de la persecución dolor del absurdo dolor de la muerte qué luces nos da la Sagrada Escritura frente al dolor yo no quiero oponer porque Dios Dios no opone el uso de la razón y el recurso a la fe por eso con mi hermano querido hemos querido ofrecer este tema así como en dos partes para que se vea que el mismo Dios que te da tu capacidad de pensar te da tu capacidad de creer de confiar en Él es decir que Dios Dios nuestro Señor te ha dado capacidad para que pienses y ese es como un primer paso pero como decía el psicólogo hace unos minutos también te da la capacidad de creer que te lleva mucho más allá bueno entonces después de presentar este catálogo de dolores ¿por qué he presentado este catálogo? hombre para que nos demos cuenta que de verdad Dios sabe del tema que la Biblia sabe del tema que la Biblia no es un cuento de hadas que la Biblia no es un librito de fábulas ni muchísimo menos es un escape de hecho yo quiero mencionar un detalle de la pasión de Cristo hay un salmo que dice para mi sed me dieron vinagre ¿cuál es ese salmo? para mi sed me dieron vinagre y eso se cumplió en la pasión de Cristo pero antes de darle vinagre que es un acto de terrible crueldad con una persona que se está muriendo deshidratada y que por lo tanto tiene la sed más pavorosa del mundo antes de esa crueldad a Cristo le ofrecieron la mirra la mirra se preparaba junto con vino y con otras cosas como una especie de anestésico a Cristo le ofrecieron una especie de anestésico cuando crucificaban cuando los romanos crucificaban gente gente piadosa algunos del pueblo piadosos les ofrecían a los crucificados un narcótico una especie de anestésico muy fuerte ese anestésico era un compuesto hecho a base de mirra y entiendo que alcohol y algunas otras cosas el probar esta especie de anestésico hacía que la persona quedara como completamente borracha y completamente ida y de esa manera podía aguantar más el dolor pero mira lo que nos dice la Biblia Cristo probó la mirra pero no la tomó cuando se dio cuenta que era anestésico no lo tomó en cambio en cambio el vinagre si lo bebió eso muestra lo que es la Biblia la Biblia no es un anestésico para que no te duela la Biblia muchas veces muestra toda la crudeza del dolor pero como ya lo anticipó mi hermano esa crudeza del dolor no termina la historia el dolor no tendrá la última palabra se resuelve finalmente en resurrección bueno entonces ¿qué respuestas da Dios? vamos a hablar sobre esto sobre qué respuestas da Dios frente a estas situaciones y vamos a presentar vamos a presentar una respuesta la respuesta de Dios como en ocho pasos vamos a presentar la respuesta de Dios en ocho pasos es decir Dios nos responde de muchas maneras la primera la primera está en Cristo la primera se llama el poder de la sanación y de la liberación en muchísimos casos la respuesta de Dios es que Dios mismo sana hay un salmo que dice él sana los corazones destrozados venda sus heridas encuentra esa cita bíblica por favor él sana los corazones destrozados venda sus heridas y corazones destrozados son muchos destrozados por la muerte del papá o de la mamá muchos de los que estamos aquí hemos perdido a nuestra mamá él sana los corazones destrozados venda sus heridas otra persona puede tener el corazón destrozado por la ingratitud de los hijos por el maltrato que sufrió en la infancia por una decepción amorosa porque un amigo ha burlado la confianza que se puso en él entonces lo primero es el poder de la sanación y el gran ejemplo de ese poder de sanación está en María Magdalena la Biblia nos presenta María Magdalena como un caso extremo de devastación interior de una persona podríamos decir una persona que era ruinas ruinas en todo sentido ruinas en el sentido moral repleta de pecado pobrecilla ruinas en el sentido espiritual poseída por siete demonios usted sabe que el número siete indica plenitud entonces mujer con siete demonios o persona con siete demonios quiere decir toda la fuerza de las tinieblas cayendo sobre ella esa es la realidad que tenía María Magdalena y ella es transformada de una manera impresionante por Jesucristo hasta qué punto hasta el punto de que nos dice el evangelio de Lucas la siguiente frase como ustedes están tan buenos para encontrar citas bíblicas pues yo digo simplemente así usted la encuentra está en el evangelio de Lucas acompañaban a Jesús algunas mujeres entre ellas María Magdalena Susana la mujer de Cusa y otras y oiga lo que dice la frase que sigue que le acompañaba que le ayudaban ese es el verbo que quería que le ayudaban con sus bienes María Magdalena le ayudaba con sus bienes los datos que tenemos de Magdalena quiere decir de la región de Magdala que sabemos que era una región de comerciantes y parece que María Magdalena fue una región fue una región fue una mujer muy exitosa en la parte económica esa parte le iba muy bien y ella con sus bienes empieza a apoyar a Cristo no sólo eso cuando llega la resurrección ¿a quién le encomendó Cristo en primer lugar el anuncio? a María Magdalena a ella ella ha sido llamada por los padres de la iglesia la apóstol de los apóstoles es decir ella fue la primera mensajera de la resurrección la mujer que estaba quizás en el pozo más hondo pobrecilla moralmente espiritualmente en el pozo más hondo a ella la toma Cristo y a ella le da la posibilidad y le da la responsabilidad y le da el honor de ser la primera voz humana que proclama Cristo ha resucitado la primera boca que dijo eso fue la de María Magdalena la de esta mujer por eso dicho sea entre paréntesis no debe extrañarnos el odio terrible que le tiene el demonio a María Magdalena por supuesto no puede hacer nada contra ella ahora pero por eso se dice en tantos lugares novelas películas se dicen cosas torpes cosas blasfemas sobre María Magdalena esos son los escupitazos del demonio porque sabe que se le fue la presa pero lo que hay que mostrar aquí es el poder de Cristo poder de sanación poder de liberación segundo estamos contando cuáles son las respuestas que Dios le da al sufrimiento humano segundo Dios da la posibilidad de reparación me gustó muchísimo lo que nos dijo Saulo es señal de madurez humana y es señal de verdadera fe católica que una persona sea capaz de arrepentirse uno tiene que aprender a arrepentirse de lo que hizo mal pero el arrepentimiento se vuelve perfecto y se vuelve descanso ¿sabes cuándo? se vuelve descanso cuando tú puedes empezar a reparar Lucas capítulo 19 la historia de un hombre llamado Saqueo con Z la historia de Saqueo un hombre que había vivido en el egoísmo en la codicia había vivido para sí mismo llega Cristo a esa casa de Saqueo y le da la oportunidad de reparar mira reparar es de lo más sanador que hay en la vida tanto que muchas mujeres que por alguna u otra razón llegaron al extremo del aborto muchas de estas mujeres encuentran una paz creciente cuando pueden comprometerse ¿a qué? pueden comprometerse a salvar vidas lamentablemente no podrán nunca resucitar a los hijos cuyas vidas cegaron pero sí pueden hacer algo pueden salvar otras vidas entonces Dios te da posibilidad de reparación y es increíble cuanto más uno trabaja en reparación más más uno mismo se sana es increíble por eso tantas personas que han estado en caminos muy extraños de lo que decía Saulo de prácticas sexuales aberrantes o de uso de drogas cuando estas personas realmente dan un cambio hacia Dios son la gente que mejor hace las cosas y son los que más ayudan a los que en este momento están caídos entonces así responde Dios yo voy a tomar aquí una frase de Benedicto del Papa Benedicto nuestro querido Papa Emérito decía el Papa Benedicto que la respuesta de Dios al sufrimiento no es teoría sino compañía Dios hace camino con nosotros Dios hace el camino con nosotros por eso Jesucristo dijo yo soy el camino porque él hace el camino con nosotros bueno llevamos dos respuestas son ocho tercera respuesta muy parecida a la anterior de la reparación así tú no hayas causado el daño sal de ti mismo el Papa Francisco dice iglesia en salida sal de ti mismo busquen ustedes en qué versículo del capítulo noveno de San Lucas ya le dije hasta el capítulo ya le facilité todo en el capítulo noveno de San Lucas donde se cuenta de una multiplicación de los panes los discípulos le dicen a Cristo y con qué qué vamos a hacer con esta gente la gente la multitud que estaba con Cristo y qué dice Cristo denles ustedes de comer sal de ti mismo descubre la alegría de regalar descubre la alegría de dar San Basilio San Juan Crisóstomo dicen la ropa que tú retienes que no utilizas y que tú sabes que no vas a utilizar porque nunca volverás a esa talla nunca volverás a esa talla esa ropa que tú tienes y que no vas a volver a utilizar ya no es tuya alguien la necesita descubre la alegría de ser un ingrediente de justicia en el mundo qué fácil es levantar el dedo y decir el presidente tiene la culpa la izquierda tiene la culpa los paramilitares siempre tenemos dedos nos sobran dedos para acusar y por qué no empiezas a ser tu parte de la justicia en el mundo por qué no eso es algo muy bello hazlo es algo muy bello entonces salir de uno mismo eso sana extraordinariamente romanos capítulo 6 a ver corríganme a ver si si es el 6 o no es el 6 San Pablo dice así como en otro tiempo utilizaron sus miembros los miembros de su cuerpo para la injusticia ahora pónganos al servicio de Dios no es cita textual pero ustedes que veo que son muy perspicaces y ágiles encontrarán la cita exacta me parece que es en romanos capítulo 6 o por ahí cerca dice ustedes que antes usaron ustedes que antes usaron su cuerpo sus cosas sus miembros los miembros de su cuerpo para la injusticia entonces por ejemplo entonces ¿cuál es el consejo aquí? usar para el bien lo que antes sirvió para el mal mire por ejemplo San Pablo San Pablo era una inteligencia privilegiada era un hombre era un hombre que hablaba tres idiomas hablaba hebreo hablaba griego hablaba latín era trilingüe tenía un conocimiento de las escrituras como persona que había estudiado más de 20 años biblia tenía lo que hoy sería el equivalente a un postdoctorado en biblia y él utilizaba todo eso para atacar a los cristianos pero ¿qué cree que pasó cuando se convirtió? puso todo eso al servicio del bien ¿cuál es el versículo en la carta a los romanos donde dice San Pablo así como en otro tiempo ustedes utilizaron sus miembros para la injusticia pónganlos al servicio de Dios bueno quinto método quinto modo como Dios nos ayuda a sanarnos a salir de nuestro dolor a que el dolor no tenga la última palabra Juan capítulo 4 un poquito más allá de la mitad de Juan capítulo 4 que es la historia de Jesús con la samaritana es el diálogo que Jesús tiene con sus apóstoles y Jesús les dice a los apóstoles no dicen ustedes que faltan tres meses o cuatro meses para la siega pues yo les digo levanten la mirada ya están maduros los campos para la siega ustedes van a cosechar lo que no han sembrado ¿cuál es la enseñanza que nos trae eso? que a veces uno cosecha lo que no ha sembrado y a veces a uno le toca sembrar y que otros cosechen entonces ¿cuál es la recomendación aquí? hay que sembrar a largo plazo hay que sembrar a largo plazo eso sana eso le da sentido al dolor sembrar a largo plazo yo soy particularmente amigo de todo aquel que se declara provida el solo hecho de que una persona se declare provida ya hace que yo lo sienta cercano pues bien los amigos provida con los amigos provida que hemos hablado hay una cosa que tenemos clara que esta no es una lucha de meses esta no es una lucha de años yo tengo un poquito más de 50 poquitico más de 50 tengo y en mi edad yo tengo conciencia de que posiblemente yo me moriré sin ver los frutos de lo que estoy tratando de sembrar en términos provida yo me moriré ¿sabe qué? no me importa usted viera la alegría que es sembrar sembrar a largo plazo en esto hay profesiones que se prestan mucho por ejemplo las profesiones que son de sanación y de terapia no porque mi querida sobrina esté terminando su carrera de psicología y porque yo tenga un hermano psicólogo sino también porque conozco muchos otros médicos y por supuesto sacerdotes y gente en consejería además de los docentes y de los catequistas un buen docente está sembrando a largo plazo ¿cuántas veces un docente no tiene que enfrentarse con la dureza la oposición o las burlas de los alumnos? a todos nos ha pasado yo también soy docente pero un buen docente un buen terapeuta siempre mira a largo plazo y créame que se siente algo bonito cuando usted siente que está sembrando no para el mes entrante ni para el año entrante un día eso va a dar fruto si usted atiende por ejemplo a un paciente y usted con la ayuda de Dios con su destreza con su conocimiento con su esfuerzo profesional usted logra que esa persona venza un obstáculo eso es muy bello muy bello ¿sabe por qué? porque esa persona que hubiera hecho muchísimo daño ahora no lo va a hacer y esa persona que antes no podía hacer mucho bien ahora lo va a hacer siempre a largo plazo sexta recomendación vamos resumiendo hay un salmo que dice recoge mis lágrimas en tu odre Dios mío es un salmo que yo cito con frecuencia eso se llama no pierdas tu dolor por favor busquen en Colosenses capítulo 1 donde Pablo dice esta frase completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo o sea que le he citado dos textos uno es de un salmo que dice recoge mis lágrimas en tu odre Dios mío el odre es un recipiente hecho básicamente de cuero que sirve para recoger líquidos recoge mis lágrimas en tu odre que quiere decir están demorando en encontrar la cita no que quiere decir recoge mis lágrimas en tu odre quiere decir yo no quiero desperdiciar mi dolor yo se lo presento al Señor yo lo uno al dolor a las lágrimas de Cristo a las lágrimas de María y Colosenses capítulo 1 dice completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo donde está ese texto ya le dije que es el capítulo primero de Colosenses Colosenses 1 falta el versículo entonces la recomendación cuál es no pierdas tu dolor mire mire cómo es la providencia de Dios hoy tenemos esta conferencia y hoy me mandaron un testimonio lo tengo aquí en mi WhatsApp me mandaron un testimonio resulta que este era un matrimonio el hombre no era bautizado la mujer sí y el hombre muy resistente al tema de la religión muy respetuoso pero muy resistente yo hablé con él tuvimos una conversación bonita pues por supuesto yo lo invitaba desde todo respeto a que considerara la fe pero aquí el que hizo la obra fue Dios y después de Dios ¿sabe quién hizo la obra? la mujer le cuento una cosa a esta mujer le dio un cáncer terrible esta mujer murió hace poco y me escribe la prima de esta mujer y me dice hablando de la que falleció ella ofreció todo su dolor del cáncer todo todo lo ofreció pidiéndole a Dios que le diera la fe al esposo y sabe lo que me mandaron lo que pasa es que por razones de privacidad no puedo presentar el detalle de las fotos usted sabe que todo eso es tan delicado hoy pero le puedo presentar le puedo presentar de lejos la foto eso no puede tener nada este es un adulto que se está bautizando es ese esposo la esposa murió rezando por él esas oraciones valen esas oraciones no se pierden no ve que están unidas a la cruz de Cristo eso no se pierde en la misma línea va el consejo número 7 estoy pasando el tiempo me perdonan consejo número 7 pero nadie encontró el salmo qué pesar el consejo número 7 cuál es el consejo número 7 es este haga consignaciones en el banco del cielo dice Jesús no atesoren donde hay ladrón y donde hay polilla hagan consignación en el banco o depósito dicen en otros países haga sus depósitos en el banco del cielo gracias ahí está el versículo salmo 56 8 qué es hacer consignación en el banco del cielo mire cuando usted haga una obra buena y no se la agradezcan que eso también me pasa a mí con alguna frecuencia con alguna frecuencia cuando usted haga una cosa buena y no se la agradezcan en vez de ponerse furioso levantar los puños y decir ahí está la gente que es ingrata es que la gente si es como es es que la gente en vez de tomar esa actitud cada vez que no le den las gracias usted diga consignación al cielo depósito en el cielo y le digo una cosa los depósitos en el cielo no perecen jamás última recomendación terminamos con Job en el capítulo 40 de Job del libro de Job aparece esta frase antes yo te conocía de oídas ahora te han visto mis ojos eso está me parece que es en el capítulo 40 de Job es decir cómo termina Job Job no entendió muchas cosas Saulo nos dijo algo muy cierto no es yo entiendo a Dios sino yo creo en Dios o sea yo pongo mi confianza en él Job aprendió a poner su confianza más allá de lo que entendía y por eso dice Job yo te conocía de oídas ahora te han visto mis ojos ahora te han visto mis ojos es decir ahora gracias mire me corrigieron no es 40 sino 42 muy amable tenga en cuenta ese detalle tenga en cuenta que más allá de lo que uno entiende proclame el señorío de Dios y hay una cosa que a mí me conmueve los mártires sobre todo voy a recordar a los mártires de México esos que llamamos los cristeros los cristeros cuál era el grito de ellos muchos murieron fusilados cuál era el grito de ellos porque una cosa es decir todo esto cuando uno está así tranquilo en la sala de su casa o en su estudio donde sea y otra cosa es tener delante un pelotón de fusilamiento y escuchar que te quedan segundos no minutos segundos de vida y el grito de los sacerdotes y el grito de aquellos mártires ustedes saben cuál era viva Cristo Rey murieron proclamando el señorío el señorío de Dios de manera que uno sí puede utilizar el dolor y el dolor no va a tener la última palabra no la va a tener el Papa Juan 23 tuvo terribles dolores él murió de un cáncer que se le desarrolló sobre todo en el estómago murió de terribles dolores y él en medio de sus dolores todo lo ofreció por la iglesia ustedes saben cuánto necesita cuánto amor y cuánta conversión necesita nuestra iglesia católica entonces el dolor no tiene por qué perderse porque se va a perder el dolor nosotros lo ofrecemos nosotros proclamamos el señorío de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de los siglos de los siglos Gracias.